vaya que también te ve ya cómo están cómo están todos ustedes espero que estén bien y han pasado muy bien en esta este fin de semana y la semana completa y y nada nosotros por acá muy contentos está lloviendo está lloviendo guardando esta agua están los rayos encendidos o sea que esté la ciudad de los rayos y muy contento pero también por otro lado un poquito un poquito triste con una noticia que recibí ayer un amigo otro amigo que se nos fue con un buen señor eso cuando cuando aponte es el ex manejador de local de león tuvo 35 años con buscar y era gran amigo de todos nosotros estamos en la industria de la salsa y para su familia y su señora nuestro pésime y acompañó los compañeros sentimientos pero por otro lado y dándole gracias a dios un fin de semana muy muy lleno de alegría estuvo el diálogo por acá estuvo ryan y estuvo con construido en este sitio como su señora también ya están de camino de regreso a su casa y aquí la mamá un poco triste porque se lo fue y va a ver creo que va a estar como un año allá afuera en irak le enseñamos todo lo mejor y muchas decisiones para él y nada y aquí pues con chicha buena voy a puerto rico a grabar con un gran cantante de méxico pancho barraza pancho barraza y vamos a ver una canción junto en tiempo de salsa vamos a ver cómo sale esto pero ya estamos bajo bajo el mango de ramón sánchez y nada mi amor hay algo que tú quieres decir de méxico de méxico saludo méxico saludo cánada también muchos salud de cánada curaza muchos saludos a la ciudad de hawai hawai también saludo a la gente de hawai muy pronto nos vemos es que es ley y una de las cosas hoy el título se llama volvemos a ensayar acá en el ensayo lo que pasa es que los músicos no saben que yo lo voy a estar posteando en vivo yo siempre grabo siempre los ensayos y a ver cómo sale el asunto creo que hay que mejorar porque yo creo que el ensayo es muy importante para cualquier artista hay muchas que no ensayan y yo lo entiendo pero a mí me gusta enseñar me gusta mejorar las cosas y más todavía y soy sincero yo tengo tantos años en esto y tantas canciones realmente y a mí se me olvidan las letras porque porque si la mente no lo siga trabajando con él y canciones pues no se te queda pegar con mucho mucho muchas muchas canciones que han pasado por esta por esta mente y nadie me gusta repasar me gusta repasar y ahorita voy a repasar el tema que hacen años que no he cantado pero me encanta me encanta hacer eso lo que pasa que ya estamos en el sexto piso el sexto piso que decía los 60 años y algunas veces digo se borra por aquí un poco pero trato de hacer todo lo posible de darle lo mejor de mí y sin tener que tener la ayuda no porque hay muchos que ya están usando los teléfonos que hay con una letra y es una cosa que como se dice eso ayuda cuando tengo un espectáculo grande un show de dos horas y media y necesito saber que el invitado que está de aquí ahora sale la canción el listado de la canción alguna vez hay gente que se encuentran en que digamos en la audiencia y me puedo saber que me avisa mira saludarte forma de estar que llegó porque uno cuando está en el escenario pues los días los nervios los traicionan la ansiedad en una especie de hacer lo más posible y todo ser humano porque tiene a nosotros nos pasan tantas cosas que ni cuentas sean ustedes pero la de por eso me gusta mensajes que pasó mejor que tú estás como el que quiere explotar ayer si ayer jerry viva cumplió año ayer y seguro jerry viva el gran amigo el hermano es el cantante principal de gran combo seguro que sí yo creo que llegó a los 50 ayer jerry viva y que más saludo mira calle te está saludando pero tú me dices saludo mami pero me dice a quien carmen salas te está saludando saludo es que mi esposa verdad ella me habla y ella ahora no ve no ve no oye no hace nada pero mejor saluda que después yo estoy aquí frente a la cámara y me dice no pero dime ahora porque tú no me grita en casa yo me hice la bariátrica yo no peleo mucho el frío imagínate yo nací en río piera puerto rico y me creo yo cuando chamaco jugaba en la calle una camiseta estaba 30 grados frío 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 y con la tierra en la calle todo y recuerdo que no me gritaba ponte el abrigo con el abrigo porque te va a dar el cubo el cubo en la tos no lo sube cubo puede ser cubo y nada pero qué pasa hoy en día no pede mucho el frío me da frío que te digo de nada a veces el aire está en casa 78 37 y aún así siento frío y mi esposa pues no entiende eso y yo tengo que dormir compañía más comedia aún así me rojo y me está dando frío y esta mañana no sé si fue del cora y me rompe así la cara sin querer pero nada eso le pasa eso le pasa no mi amor todavía no si estoy hablando aquí no ella ella tú tenías tanto que decirme ahorita tantas cosas a que tú no te atreves venir frente a la cámara con ese pelo que tiene ahora no 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 pero mira mi esposa todo lo que pasa que empezó a llover pues ella pero 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 natural ese pelo natural entiende ella me está apurando pero ella tenía tanto que decirme mira tiene una libreta y me dice mira cogí todos los saludos también yo sí es que no estamos en la casa pero yo lo sé mi amor pero tú tienes que prepararte si esto es un live yo te dije a ti ¿cómo se llama esta producción? conversa contito no ¿cómo se llama la producción? la producción los lunes son míos conversa contito a la producción ah no 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 eso es cuando compramos equipo pero nada tú sabes voy para allí es más lo voy a sorprender a los muchachos ok yo creo que está enseñando Ramón es el asistente o el asistente no sé porque algunas veces no se mueve el cuñado mío él sabe de todo esto recuérdate él me ayuda que si algo queda mal recuérdate Ramón Figueroa ok Ramón Figueroa es el hombre no es el cuñado el cuñado mío sabe de todo ese que me arregla todo 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 con la computadora como se dice los sistemas de casa otro día me mandó para el Caribe porque yo tengo un sistema que compro de un sonido de de televisión que se llama Bose y ahora hay que bajar la aplicación y cuando él viene él tiene viene con una santa calma o sea una santa calma y él te lo a leer las instrucciones yo no yo lo que quiero es un plano y que suene él no él tiene que leer todo 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 él con su paciencia en lo que puede en realidad coger 15 minutos él lo hace en una hora porque es con una santa calma y me dijo mira hazte café con un poquito quesito vete para allá pero lo logra él lo logra pero Ramón coge la cámara esta como vamos a hacer esto yo lo voy a voltear la cámara ok y sigo ok pues dale pues tienes que seguir dale me voy ahora sígueme aquí vamos acá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá por el molde uno va he vamos allá lo cómo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Ahí! Good, 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 super interesante. Eh... Yo quiero comentar algo a los muchachos. Estamos en vivo. Estamos en vivo. We are live. Estamos en vivo. ¡Saludos a todos sus países en Facebook Live! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Hey, hey, hey, hey! O sea, que alguna vez lo que habla Nickle, porque aquí hay gente que no habla español, eh, James, Didi, yo no habla español, pero entiende y comen muy bien. Los dos, seguro que sí. Los demás hablamos todo español. Aquí tenemos a gente invitados, a Pucho Pato, a Vinti Vidal, también a la famosa que se oiga. Están, están aquí uno de las manos a todos nosotros. Lo importante de, 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 de enseñarles, tanto para mí, porque ellos no son de enseñarles, yo también con música, pero a mí se me olvida mucho la neta, y tengo, me siento muy orgulloso por esta arquitecta que tengo acá. Eh, dicho sea de paso, el día, 13 de octubre, estamos en Tampa, estamos en Tampa, estamos en Tampa, en Sainte-Lenitz. Estamos, somos la única arquitecta de salsa. Esta, con un evento muy grande, con una emisora, y todos los que vengan para allá. El único que nos va a dar es Coco. Porque Coco, hasta que no cocine, hasta que no cocine, Coco, mira, firma Coco. Coco es de Perú. Coco, mira Coco. Para que tú, para tu país te vea, para que tú, para tu país, me prometió, me prometió aquí, con un lomo, por ahí está su mamá, ahí está su mamá, ahí para que le vean. Seguro. Dile, señora, ahí te está viendo todo Perú, ahí todo Perú. Te está viendo. No va a quedar mal el callao en Perú. Dile, dile, ahí, ahí. Mételo un poco acá, ahí están. Vamos a repasar unos temitas aquí. Vamos con tuyo, tuyo. Vamos con tuyo. Hace tiempo que todos repasamos ciertos temas, y vamos a hacer esto. Y muchachos, yo creo que... ¿Ya te vemos? Sí. Ya ordenamos comida, muchachos. Oye, qué gente está contento, mamá. Están esperando en el Coco con cine. ¡Ah! No, tú vas a comer. Ay, Dios. Y recuérdense que el día 14 de ahí, en el Jockey Club, yo, estaba Gili Parmeri, estaba Ardín Manuel por ahí, estaba Jerry Rivera, los papás de Cuba, muchos de los que estaban por acá. Y acá, entonces, en octubre 13, que estamos... Tenemos en la calle Orange, también. El 27 de octubre, estamos en la calle Orange, en la presencia presenta, en la calle Orange. Y de diciembre del 7, estamos en el Jockey Club, allá en Miami. En Miami. Y todo acá de Maculay, recogemos, recogemos, una voz que pide ayuda. Así dijo, papu. Papu dijo, papu. Papu es el, el más que dice aquí. Papu hace los ritmos, divorcios, de güey, acertó. Acertamos, acertamos Plan Wix. También Plan Wix. Y aquí había hoy, estaba parqueando carro. El Dani, recibió a todo el mundo, con una sombrilla, en la mano. Acuérdense que aquí estaba lloviendo bastante. Estaba de manera... Ahora, ¿cuántas propinas te dieron? Ninguno. Este es así. Este es así. ¿Estamos bien? ¿Ya estamos? Vamos allá. Vamos allá. Tenemos que encerrar, инale, en el futuro. Vamos allá. Vamos allá. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 ¡Ven para mí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y qué es que el señor Alec está pidiendo? ¡Señora Alec! ¡Oiga! ¡Señora Alec! ¡Señora Alec! ¡Señora Alec! ¡Dónde señora Alec! ¡Mami llegó la comida! ¡Todavía! ¿Dónde viene usted? ¡De Italia! ¡Segur! ¡La gente de Italia! ¡La gente de... ¡Estado Europa! ¡Alemania también! ¡A Suiza! La gente que cometa mucho ¡También de... ¡De Roma! ¡También de España! ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Siempre enviando los correos electrónicos! ¡Y nada! ¡Vamos a hacer el... ¿Cuál es? ¿Señora Alec? ¿No lo tienen todavía? ¿Qué? ¡A ver! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡A ver lo que es la emergencia! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que pasa? Que compran las cosas baratas ¡No! ¡No! ¡Capeado! ¡Con tanto viernes que tiene el hombre comprando cosas! ¡No! ¡Eso tú tenés en vivo! ¡Este en vivo! ¡Homano! ¡Y ahora éste le cobra a éste! ¡Son 50 dólares que se ganó la escena de... ¡Sí! ¡No! ¡Muy buenas picas! ¡No! ¡M șícence! ¡Esa es parte de esto! ¡Es la tatuatura ya... ¡Lleva conmigo más que los matrimonios míos! ¡Estamos de... justo desde el 90! ¡No! ¡De know-vinta! ¿¡Wow! ¿Cuánto años ya? ¡29 años! ¡Los 30 años y yo no vamos a ronar de mierda! ¡¿Ah?! ¡No! ¡No, con los 20 dólares! que no me las cámaras, papi. Y usamos a la gente allá de San Francisco, a la gente tuya. A San Francisco, mamá. Mi hermano mayor también, Pile, estamos allá. Los Ángeles también, toda la gente de West Coast, que nos ve. Que me preguntan, ¿cuándo van para allá? Un día quiero irme, y quiero, pues, un momento orquesta, ¿no? Yo me represento. Todavía hay un padre que, en este disco, comprando cosas, no compre cosas baratas. Siempre compra las cosas con garantía. Mira esto, hermano. Increíble. A la vez. No, la compró de una casa en Peño, bueno, increíble. Y sí, papi. Y sí, papi. Y todavía la deben. Todavía la deben. Por eso son cosas que suceden. Mira, suceden. Siempre. Aquí tenemos madera, la ingeniería de Colombia, y de, ¿qué parte de Colombia? De Pereira, papá. Es el Dani, un tremendo timbalero, en la orgullosa, en el que viene acá, para sacarle una palabra, el hijo Pereira, fue lo único que dijo, esto a la noche. Ay, yo mamá. El hombre. Bueno, sin embargo, el coco, el coco, el único coco que no habla. Ya llegó la comida. Mira cómo se quiere ir ya. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vámonos. Vámonos. Ahora, la banda trompetista. Pero, vamos, mire, vamos a hacer un tema más, y ya vamos a ir a comer. Si usted quiere, este es un ensayo, no un concierto. Un ensayo. Pero, le doy gracias a Pucho, amando de nuevo, que cogió de su tiempo, para acompañarnos. Pucho también, siempre está tocando, con tanto, que está por ahí. Pucho lleva, es que Pucho está más joven que yo, pero Pucho lleva, más años que yo. Y ya, está el hijo de Pucho también, mucho más, el Pucho Junior allí que está. El abuelo también toca, el abuelo de él, fue quien le enseñó, su papá le enseñó a él, y entonces le enseñó a la guitarra. Y aquí toca guitarra. Aquel me tiene cara de rockero, ¿verdad? Sí, sí, yo tengo uno en casa también que es así. Y entonces, Junior es rockero, toca batería. Ya no lo sabes. Estamos enseñando ley. Lo hacemos como lo hacemos en el... Ok, déjame la cuerda. Se me agotan las temperaturas con los castigos que me están dando. Me estoy mintiendo con lo que digo. Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tu castigo. Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver sin problema como a ti. Llega en la caña. Tú eres la ley. Me llaman el presidiario. Tú eres el rey. Sigo siendo tu fiel esclavo. Oiga, señora ley. Miren, señora ley. Aquíga, señora ley. Señora ley. Cuida, señora ley. Mire, señora ley. Atienda, señora ley. Señora ley. plan, maté, demanda, no me lo 威ta, no me lo para Ana, no me lo description. Ese traía la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!